Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Como decías, por el de mejor compañera. Uno de los premios importantes, porque es elegido por las chicas, que van a destacar la labor, el compañerismo y la bondad de una de ellas. Me acuerdo que el año pasado fue Mara, Mara Echeverría fue mejor compañera. Bueno, es mejor compañera, elegida por todas sus compañeras, Valentina Taranto. Valentina, felicitaciones. Como decíamos recién, uno de los premios más lindos, caros a los sentimientos de cada una de las chicas, que como decimos siempre, compartieron más de dos meses juntas, trabajando a destapo, generando vínculos muy importantes. Valentina Taranto, final de número 17. Y Pablo Ochoino le va a entregar el obsequio, miembro de la comisión. Muy bien, aplaudimos bien fuerte a Valentina. Ha salido mejor compañera. Bueno, vamos a presentar el jurado. Este año la elección de nuestras soberanas, el jurado que estuvo a cargo este año entonces son María Rosa Morete, Fermín Ríos, Natalia Llamenardino, Destor Torres, Brenda Ruiz, Yanel Laguné y Natalia Machado. Ellos son los miembros del jurado. Bueno, ahora sí. Llegó el momento, los nervios empiezan a palpitarse aquí en el ambiente, porque es momento de coronar a la nueva Miss Simpatía, esta 28ª edición de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Mitad. A ver la música, bien fuerte, ¿eh? Miss Simpatía, de esta nueva edición de nuestra Fiesta Nacional del Carnaval de la Mitad. ¿Quién será? ¿Quién sucederá, Oriana? Es Miss Simpatía, de esta 28ª edición de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Mitad. La aspirante, número... Aspirante, número 9, Azul Lollare. Muy bien, el aplauso bien fuerte, tenemos nueva Miss Simpatía. La aspirante, número 9, Azul Lollare, entonces... Vamos a invitar a la Miss Simpatía saliente, Oriana Montarse. A que haga entrega, entonces, de la banda. Le invitamos a Azul adelante, por favor. Oriana va a hacer entrega de la banda a la nueva Miss Simpatía. Invitamos al señor Martín López, integrante de la Comisión Directiva, a hacer entrega de la capa de la nueva Miss Simpatía. Muy bien, adelante Martín, entonces, va a colocar la capa a Azul Lollare, la gigante, número 9, la flamante Miss Simpatía, de nuestra Fiesta Nacional del Carnaval de la Mitad. Vamos a invitar ahora a la señora Andrea Varela, secretaria de la Comisión Directiva. Va a hacer entrega de la corona. Vamos a invitar, señor Ernesto Torres, director de la Comisión Directiva, a hacer entrega de la Red Los Morales. Tenemos nueva Miss Simpatía, Maipú. Ella es la señorita Azul Lollare. Fuerte el aplauso para ella. Bueno, ahora sí, vamos a continuar. Y llega otro momento muy especial, porque es momento de saber y de conocer quién será la nueva segunda princesa. Tenérgicos, por favor. Uy, a ver, por favor. Usted tiene el sobre, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Es... Segunda princesa de nuestra Fiesta Nacional del Carnaval de la Mitad. La aspirante. Número... ¡Aspirante número 8! ¡Lucía Maíz! Nueva segunda princesa, Maipú, que formará parte de la corte a lo largo de todo este año. ¿Y qué va a suceder a María Bonavita? Tenemos nueva segunda princesa que se llama Lucía Maíz. Vamos a invitar a hacer entrega de la banda la segunda princesa saliente. María Bonavita, adelante. muy emocionadas las chicas, a su universidad realmente, mucha emoción, son momentos de muchos nervios para las chicas y bueno, invitamos a Nazareno Sobivet, integrante de la comisión directiva, hacer entrega de la capa a las nuevas y de una princesa. Una nueva etapa comienza para ella, Santana, y es por eso esta emoción que salió plasmada en cada una de ellas. Importantísimo el momento que están viviendo las chicas. Vamos a invitar a la señora secretaria de Cultura, Marina Golé, a hacer entrega de la corona a la nueva segunda princesa. Vamos a convocar ahora a Hernán Uribe, integrante de la comisión directiva, a hacer entrega entonces de las flores. Ahora sí, es momento de presentar a quien va a ser nuestra primera princesa durante todo el próximo año. Es primera princesa de nuestra fiesta nacional del carnaval de la amistad, Maimú. Primera princesa, aspirante, aspirante número 7, Catalina Shastuí. Primera princesa, aspirante, aspirante número 7, Catalina Shastuí. Vamos a invitar entonces a Mara Luego, la primera princesa salienta que haga entrega de la banda. Vamos a invitar un poquito más adelante a Catalina, y la vamos a invitar ahora, para hacer entrega de la capa, a Zeferino Sunchelli, ¿sí? Integrante de la comisión directiva, va a entregar la capa. Vamos a invitar, vamos a invitar, vamos a invitar a hacer entrega de la corona de la primera princesa, Pablo Coelho, integrante de la comisión directiva. Vamos a invitar a Luisa Reynoso Integrante también de la Comisión Directiva A hacer la entrega de las flores Tenemos nueva Primera Princesa Fuerte el aplauso para Catalina Yasui La amante Primera Princesa De nuestra Fiesta Nacional del Carnaval de la Lutal Bueno, bueno Ahora sí Vamos a completar la corte Y vamos a conocer y saber Quién será la nueva reina Acá está el sobre Adentro del mismo Va a estar el nombre Del ambiente que nos va a representar Durante los próximos 365 días En todas las fiestas De la región Y que por supuesto Será la embajadora De Maipú Y del Carnaval de la Amistad ¿Tenemos espuma preparada Para coronar a la reina? A ver, a ver, a ver A ver Señoras y señores Es La nueva reina Nuestra nueva embajadora Nuestra nueva representante La que solamente no representa una fiesta Sino también A todo Maipú A todos ustedes Es Es reina De nuestra De nuestra 18ª edición De la fiesta nacional Del Carnaval de la Vital La aspirante La aspirante Número 4 Martina Quiriones Nueva Reina Maimú Arriba Senda Quireri Ahora sí tenemos Nueva Reina ¿Qué va a suceder? Amara, Amara Ezebelía que nos va a representar junto a su primera y segunda princesa y son mis simpatía a lo largo de todo este año un gran pero gran trabajo les espera a cada una de ellas representar a Maimú, representar a nuestra fiesta en todos los lugares, en todas las fiestas donde tendrán que llevar a lo más alto a Maimú Nueva Reina Maimú y el aspirante número 4, Ernestina, Ernestina Quiriones Toda la emoción para este momento tan importante el saludo de su corte en lo que va a ser uno de los momentos más importantes seguramente de su vida nuestra nueva reina, nuestra vieja que se mutaba reina de la fiesta nacional del carnaval de la mitad Ernestina Quiriones vamos a hacer entrega de la banda vamos a convocar al vicepresidente de la fiesta nacional del carnaval de la mitad, Javier Urrujila que haga entonces entrega de la banda a la nueva reina invitamos también al presidente de nuestra fiesta nacional del carnaval de la mitad, Ángel Farías que va a hacer entrega de la capa de nuestra nueva soberana vamos a convocar al señor intendente interino el señor Javier Ayastui va a hacer entrega y va a colocar la corona convocamos también a la reina saliente que pase Mare Echeverría también a hacer el traspaso de Soberanas va a entregarle el cetro a nuestra nueva reina le vamos a pedir a Ernestina que se acerque un poquito más adelante si un poquito más adelante Ernestina a ver, ahí está y ahora entrega las flores Marcelo Alí integrante de la comisión directiva y bueno ya tenemos nueva corta así que les vamos a pedir que se formen para la foto y podemos pedirle que por favor inauguren la pasarela como nueva corte que nos van a representar durante todo el año le vamos a dar un fuerte aplauso ¿sí? un aplauso bien fuerte para nuestra nueva reina Ernestina Quiñones y todo su corte primera princesa Catalina Ayastui segunda princesa Lucía Maíz y mi simpatía Azul Goyare municipio de Maipú Maipú sos vos hasta aquí compartimos Maipú informa TV el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro no 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 no